de visión. Y bueno, tenemos en esta noche, en un día tan especial como este viernes, que cada año se celebran cosas muy importantes y sobre todo, se denuncian públicamente por parte de la Universidad de San Carlos. Así es, la huelga de todos los dolores. Hoy, por supuesto, recorrió las calles de nuestra ciudad y hoy tenemos con nosotros, hablando un poquito del tema, al rey feo de 1990, Pedro Culan, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¡Chilera aquí en la tele! El mensajito que se mandó, 117 años de denunciar a los pícaros, a los que se lo merecen. Ahí está la universidad para decir lo que el pueblo espera, para señalar al corrupto, al que nos miente cada cuatro años, para desnudar a todo aquel que no paga salario mínimo y todas las injusticias. Y el pueblo está pendiente y nosotros lanzamos el discurso. Vos vas en las carrozas y sentís la energía de la gente. Y eso es la huelga de dolores. Trasladar esa voz de los sin voz, lo que la gente calla por temor, porque miren, todavía a pesar de haber tenido 30 años de proceso democrático, la gente todavía se guarda en secreto. O se caen algunas cosas que las estructuras económicas, políticas, no permiten que se expresen abiertamente. Hoy fue muy interesante ver, durante nuestra transmisión especial que hicimos desde el mediodía, bueno, desde la mañana, en realidad, vimos ese orden con el que se hicieron las cosas. Y fuera de cámara lo platicábamos un poquito. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu experiencia? Les voy a decir, he tenido desfiles de huelga en estos 25 años de todas clases. Unos que ni siquiera concluyeron, porque por diversos aspectos la misma dinámica, digamos, lo obstruyó. Pero este año hay que decirles mis respetos a los muchachos. Qué desfile tan ordenado. Se notó que había esfuerzo en las carrozas, las comparsas. Miren, esas comparsas de veras. Qué increíble, van cantando. Qué ejercicio para adelgazar, ni qué pastillas. El pueblo de Guatemala puede protestar bailando al ritmo de las comparsas. Que se va a mantener sano, fíjate vos. Ahí van los muchachos, los muchachas. Hay que decir la participación femenina significativa en este desfile. Y muy bien, ordenaditos cada unidad académica en su espacio, la gente y todos los participantes. No hubo necesidad que interviniera el comité de orden por alguna cosa que pasara. Esta vez, mis respetos a los muchachos. Y vamos ahora a ver con el público televidente también algo más, para que vean las imágenes que tenemos. Porque precisamente la huelga de todos los dolores, como ya hemos dicho, recorrió las calles del Centro Histórico. Y según la costumbre, con sátiras, se reprobaron al gobierno de turno. Como es de costumbre, con gran dosis de picardía, el desfile bufo de la huelga de todos los dolores recorrió las calles de la capital guatemalteca. En su edición 117, el Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, hace público el descontento de los estudiantes ante las políticas del gobierno de turno. Esta tradicional manifestación de los estudiantes de las facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, parodia, por momentos, una procesión de forma satírica en la que desaprueban todo tipo de actos políticos. Bueno, definitivamente en un año electoral, donde somos los estudiantes sancarlistas los que salimos a alzar la voz por el pueblo, y salimos a pedirle al pueblo que razone su voto, que sea un voto consciente, que participemos de la democracia del país, pero por supuesto, no nos dejemos de tanta patraña que estos políticos hacen, estas pantomimas y este teatro que los políticos hacen en contra del pueblo. Tras su inicio en el Paraninfo Universitario, el desfile es presenciado y aplaudido por el público, mientras pasa por la 18 calle y luego por la 6ta avenida de la Zona 1, donde paralizan las actividades cotidianas del Centro Histórico. Es de la San Carlos, la que desde el pueblo, los revolucionarios, los que tienen nuevos, me pongo amor a un lado, es mi bienvenida, se la acusa igual, es que soy yo, estudiante Valguero, 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 consignas, gritos y vocabulario coloquial, salen a luz en la huelga de todos los dolores que representa la voz rebelde y valiente de los estudiantes universitarios. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. De manera chusca o chistosa, que desaprueba todo tipo de actos políticos, paralizó las actividades cotidianas del Centro Histórico. Nos referimos, por supuesto, a la tradicional huelga de Dolores. Y bueno, la universidad también da, a través de este tipo de actos públicos, también da la oportunidad de que ciertas personas expresen muchas cosas, pero detrás de cada personaje, de ese que es elegido cada año, como fue en tu caso allá en 1990, ¿cierto? Cuéntanos un poco ahora, ¿cómo es que nace ese personaje? Ahora, hablando con ese ser humano que le da vida a ese personaje. Bueno, pues, hace 25 años, Sergio Paz, un estudiante de Ciencias Económicas, es invitado a participar, y yo ya hacía Pedro Culán. Existe un monólogo de Pedro Culán. Ok. Es autoría de Hector Hugo Cordón Archila, es un cuento en prosa que gana los Juegos Florales de la ciudad de Zacapa. Y desde el año 86, cuando yo estaba estudiando mi perito, pues me lo dan para que yo lo haga. Ya en la universidad me invitan y me dicen en el 89 participar con esto. Y era para apoyar al sobrino, a Ramiro Serrano. Pero yo lo traslado, y por los cursos que llevaba en esa época, eran del área común, estudiábamos a Severo Martínez Peláez. Fue fácil trasladar la problemática de un campesino del área Cachiquel. Pedro Culán vive en Chicacao, corta caña, corta café, vive en el área del sur de la costa, porque es donde se trasladó con su familia a donde había trabajo. Un trabajo que todavía no le pagan el salario mínimo, no tiene condiciones adecuadas, carece de bienes y servicios, la presencia del Estado es mínima. Entonces, era fácil trasladar la problemática de un personaje que pudiera expresar lo que el pueblo sentía. Y así es como traslado, como Sergio Paz, a Pedro Culán, al Rey Feato. Una aventura que yo pensé que era de un día, y ahí llevo 25 años, ¿verdad? Pero sigo únicamente los pasos, que tiene Caradiacha, que por ejemplo está cumpliendo 60 años de ser Rey Feo, de Farmacoco Mateo I, los pasos de Lencho Patasplanas, que toda la vida fue nuestro ícono y ejemplo en la huelga de Dolores. Pero hay muchos más, ¿verdad? Maquiavelo, el Shah de Irán. Y es, a decirles, es un compromiso voluntario. O sea, no es que sea obligación de uno permanecer, sino que uno lo asume porque la gente se lo exige también. Puede ser que yo deje el día de mañana de actuar como Pedro Culán, pero hay un compromiso social. Uno tiene que volverle algo. Y una parte que Sergio Paz ha asumido es, a través del personaje, seguir exigiendo. Y es increíble, yo vi un video hace 25 años, y esas exigencias de Pedro Culán hace 25 años están vigentes hoy. Impresionante. Me gustaría, Emilio, preguntar, si te parece. Porque hablamos esto de la huelga de Dolores es muy simpático, la sátira nos hace reír, nos identificamos a veces con mensajes que no nos atreveríamos a decir nosotros mismos. Pero realmente hay mucho razonamiento atrás de todo esto. Tú nos acabas de decir ahora. En esta ocasión, en esta huelga 117, ¿cuál fue la crítica más directa, en tu opinión? Bueno, en este desfile pudimos apreciar el proceso electoral. Se castigó durísimo en los partidos políticos el circo que hay en el Congreso, la burla que se hace con la campaña anticipada, y hubo un personaje por excelencia, la vicepresidenta. O sea, se atacó muchísimo que quieran aparecer como que la vicepresidenta es tonta a través de sus frases, y sin embargo, realmente lo que se dijo a través del desfile era, esa es una estrategia de comunicación. Ella realmente se ha enriquecido, y con lo que expresaron las diversas carrozas, bueno, dice, miren, no se dejen engañar. Ella está expresando determinadas frases porque el pueblo perdona a quien es tonto, pero no perdona a un pícaro. Y eso prácticamente fue un mensaje durante todo el desfile, a los políticos duros, a los diputados, y luego directamente a la vicepresidenta. Después seguí el presidente como tal. Aún hay una demanda, en varias carrozas aparecieron los compañeros que fueron secuestrados en el 89, y de los cuales aparecieron cinco torturados, y otros cinco no se ha sabido. La impunidad. Un cuadro que dolió durante todo el desfile fue una carroza donde la justicia estaba tirada. Y estaba tirada, y eso solo nos regresa a la impunidad con la cual estamos nosotros actuando. Llevamos 30 años de democracia, pero mientras exista impunidad, no puede haber esa democracia como tal. Todavía no somos iguales. La igualdad ante la justicia es una exigencia misma de la democracia. No basta tener una democracia electoral. Tenemos que tener una democracia de ciudadanos y ciudadanas. Y la burla que hacen de campaña anticipada, de estrategias, de compra de voluntades, a través de las comisiones de postulación, todo eso nos dice que hay sectores de poder que ni la CICIG, con todo lo que debiera de hacer, ha logrado señalar. Y es lo que hace la huelga de dolores desde hace 117 años. Acá se señala con pelos y señales quiénes son. Y es lo que hace desde que el primer no nos tientes, en el año de 1898, le daremos verdadera tunda y lo pondremos ante la opinión pública. Y es lo que hace la huelga de dolores. Claro que sí. Vamos a tener que hacer una pausa comercial en este momento, pero no se muevan porque regresamos con mucho más en esta noche. Bueno, vamos a continuar conversando de este día especial de la huelga de todos los dolores que todos los guatemaltecos realmente creo que hemos estado participando de alguna u otra manera, a veces directamente, a veces indirectamente, pero ¿qué tal estuvo, Pedro, la participación de este año? Porque yo me acuerdo en los noventas era algo tremendo. Hoy estuvo muy ordenado, pero había apoyo, el público, ¿cómo estuvo? Mira, vos te contara el pueblo desde las cinco de la mañana, el día de hoy, en todos los hogares de la capital y municipios cercanos. Apurate, hija, apurate, mamadita, vamos a ir a ver el desfile. A ver, hoy no vamos a almorzar aquí para todos unos panitos con frijoles, llevemos nuestro fresquito, subámonos a esos buses donde la gente sola, en los buses amarillos, en los asientos amarillos, le dan lugar a la señora con niños. El resto se hacen los que están durmiendo. Muchás, y eso es para regresar a la caberosidad, pintémoslos todos de amarillo. Así las señoras grandes, las señoras con niños y los ancianos van a poder sentarse. Pero irán voluntarios, cualquier político que hiciera esa movilidad, la gente llega con sus banquitos, se sienta, ¿vieres? Eso de tremendo todavía sigue, pero la gente espera y canta. Mirá, la gente escucha un discurso aquí, lo vuelve a escuchar allá, y más adelante, si aún no se le olvida, la gente le dice, vuelva a repetirlo de tal cosa. Así es como pasa el desfile, mirá, chilero vos. Vamos a continuar entonces, tenemos más imágenes para Pedro Culán y por supuesto para toda la audiencia, porque no solamente en Guatemala, junto a consignas, gritos y vocabularios coloquiales, dicen, pero también desvergonzados, las manifestaciones que componen la huelga de todos los dolores representan la voz de los estudiantes que año con año hacen público el descontento y la desaprobación a las políticas de gobierno de turno. Y en Cobán, Alta Verapaz, estudiantes del Centro Universitario del Norte participaron en la tradicional huelga de dolores, donde criticaron a los partidos políticos y al actual gobierno. Además, se solidarizaron con el gremio periodístico. Dentro de las novedades del desfile bufo en Cobán estuvo la marimba que fue transportada por estudiantes de psicología y que interpretó diferentes melodías. La creatividad de los universitarios se vio reflejada en las carrozas con críticas al actual gobierno. Ya estamos hartos de tanta corrupción, de poner a políticos que solo llegan a robarse nuestro dinero. Más ahora que es año electoral, que por favor hagan conciencia de su voto. Por favor, pensemos en por quién vamos a votar. Las diferentes carreras universitarias se solidarizaron y repudiaron los asesinatos e intimidaciones a periodistas. ¿Todo por qué? Porque como le dije a otro compañero periodista, porque ustedes no se ocultan. Ustedes dicen las cosas que pasan de los políticos. ¿Y qué se ganan? ¿Que los amenacen o que los maten como pasaron con estos pobres compañeros? Con callar y matar a los periodistas no va a terminar de salir la verdad a la luz, ¿verdad? Sino que lo que tratamos es de hacer ver que los periodistas y los medios de comunicación lo único que hacen es mantenernos informados por sus medios de toda la situación y todo lo que se vive con el gobierno. Por una Guatemala en paz con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Samchung desde Cobán, Altavera Paz. En su edición 117 del desfile bufo del Centro Universitario CUNOC de Quetzaltenango no se hizo esperar la crítica sobre la crisis hospitalaria, la campaña anticipada y los problemas que atraviesa la Comuna Altense. Con cohetíos y la participación de nueve carrozas alegóricas de las diferentes facultades, la sátira y la crítica de los sancarlistas no se hicieron esperar. En su mayoría, todas enfocadas al llamado a la población a un voto consciente para el próximo proceso electoral. Ciudadanos que planteco, meditamos y respondemos esta denuncia, la hacemos esperando que ustedes el día de mañana piensen por quién votar. Una de las críticas que resaltó es sobre los diferentes postulantes a la Comuna Altense, ya que todos ofrecen un cambio para la ciudad, pero se convierten en solo ofrecimientos. Este pueblo de Quetzaltenango no se merece un mercado como el que tenemos en la actualidad. No al circo de la familia Paniagua, no a los patriotas, no al líder, no al circo de Valdizón, ni de menos Natán Rodas. Este año es un voto consciente, digámosle no a los corruptos. El desfile bufo salió pasada a las dos de la tarde y llegó al Centro Histórico tres horas más tarde. Antes de su arribo, los estudiantes fueron sorprendidos por una fuerte lluvia, por una Guatemala en paz, Oscar de León. ¡Viva la huelga de valores, señores! Y bueno, vamos a aprovechar, Pedro, para preguntarte, ¿cuál ha sido aquel de los discursos que más he tenido para hablar en Buen Chapín y que nos pudieras compartir un segmentito acá de denuncia en ese...? Mira vos esas cosas, yo diría que todo lo que dicen porque un extracto es muy difícil, pero te diría yo a aquellos que tocan el alma. Y te voy a decir algo, por ejemplo, el decirles en la noticia reciente, rescataron una niña embarazada de 10 años. En la noticia es que rescataron a la niña. En Guatemala eso es una práctica común. Hay aldeas donde si vos tenés 15 años y no tenés marido, ya te dijo el tren, mamaita. En cambio, nosotros le queremos decir a la gente, miren, dejen de estar haciendo negocio con los niños, dejen de estar poniéndose ustedes a fomentar el incesto, porque es una realidad en este país. Es un problema del cual no quiere hablar ni la iglesia, no le quiere entrar a la escuela, y todo el mundo se calla y no lo sacamos a luz. Debemos tocar ese tema porque es una triste realidad. Hay en mi aldea muchas mujeres que a los 11, 12, 13 años ya son madres de familia y es una práctica y esas cosas deben cambiar. Y también hay que corregir campañas como esa que dice rescatemos a la niña del embarazo. Hay que rescatar a la niña del embarazo. Hay que rescatar a la niña del abuso que se hace de ella. Hasta las instituciones se enfocan mal las cosas. Esas son denuncias que nosotros hacemos. Y la otra muchacha, si se van a poner a quejarse por el salario diferenciado en cuatro municipios, fíjense en lo que nos pagan a nosotros en las fincas. Corto banano, corto café, trabajo en palma africana, y en todos lados me pagan menos. Y ahí no están los inspectores de trabajo para denunciar este tipo de cosas, porque les pagan algo los finqueros a los inspectores, y ahí se hacen de la vista gorda. Funcionarios públicos, también empresarios, saquemos adelante el país haciendo bien las cosas nosotros, sin premiar al pícaro. Si vos, por ejemplo, te toca hacer una cola y te colás por otro lado, la gente dice, ¡Hala, qué buzo aquel! Nosotros mismos premiamos la imprudencia y el no respeto. Con nuestra conducta, no tires basura por la calle ni por tu carro, no trates mal a las damas, no abusés. Mis hijas me han reclamado, mira, papá, me dice, tengo temor cuando voy a la calle o voy al mercado, porque siempre van chuleando a mi mamá, o van diciendo cosas. Mucha hambre, ya basta el abuso. Ustedes no saben lo que sufren las mujeres cuando les dicen, adiós linda flor, si ellas no necesitan que les digan que sean lindas. Lindas todas las mujeres, pero de veras, hay que entrarle a rescatar nuestra Guatemala con el ejemplo. No esperemos que los demás cambien. El cambio está en nosotros. Es un cambio personal. Construir una nueva Guatemala es posible si yo asumo mi responsabilidad y además exijo mis derechos. Clarísimo el mensaje que nos deja Pedro Culán. Vamos a hacer una pausa, tenemos que hacerla en este momento, pero vamos a regresar porque tenemos más que conversar sobre esa forma de decir las cosas, que nos divierte mucho, pero que también a veces es bastante directa, por decir poco. Así es que regresamos en un momento. Gracias.